No, 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 no. Mi gente, bueno, nos encontramos en este momento en el sector de los pomos de nuestra ciudad de La Vega, donde ustedes están observando los militares, la Policía Nacional que dirige el comandante Brea Román. Según informaciones, se trata de un allanamiento, lo cual estamos averiguando para darle más detalles. Según las informaciones, están en busca de un supuesto delincuente, un presunto delincuente nombrado Eddy. Se está esperando un representante del Ministerio Público para poder acceder a abordar lo que es de vehículo, la cual se presume que tiene arma de fuego de alto calibre. El allanamiento realizado por la policía de inteligencia. La policía de inteligencia que vino desde Santo Domingo, se trasladó a nuestra ciudad de La Vega. Nos encontramos en este momento en lo que es el sector de los pomos, donde se está realizando un allanamiento a este vehículo marca KIA color blanco. Y a la vez, están detrás del nombrado Eddy. Según las versiones, en ese vehículo se presume que hay arma de fuego, arma de fuego, arma larga, de alta gama, lo que la inteligencia ha estado manejando durante todo el tiempo. En este momento, la policía de inteligencia va a desmontar a uno de los detenidos. El comandante ha sido detenido para que esté presente en el allanamiento y así no pueda alegar que no fue encontrado. Vamos a esperar, vamos a esperar. Ahora acaban de decir que no lo saquen. Sacan uno, vamos a esperar a ver que ellos terminen de coordinar. El comandante ha procedido a cerrar el vehículo. No se sabe si están esperando a lo que es un representante del Ministerio Público para su legalidad. El comandante ha sido detenido para que esté presente en el allanamiento en la vivienda que se presume que vive el nombrado Eddy. Podemos observar la policía de inteligencia donde están sacando una gran cantidad de misiles, se ve también arma larga, también se ven cajas de tiros. Bueno, para adelantarle, lo que se presume es que a esta persona se dedican a venta de armas ilegales, lo cual es algo que está contra la ley. Pero no se está hablando de un poco de armas, son una gran cantidad de armas que se, aquí en este sector, en esta vivienda del sector de los pomos. También se pueden observar que hay chaleco antibala, hay chaleco antibala, podemos observar en este fuerte allanamiento. Representante del Ministerio Público está el magistrado Wilton, Wilton Hernández, representante del Ministerio Público. Gracias. 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 Winton Hernández, representante del Ministerio Público. Bueno, se han regado los familiares de que temen de que se le ponga la mano. Ahí están los familiares. Que no me lo maltrate. Que no atarezca por favor. Él está bien, él está bien. Que pague con su reina. ¿A quién te lo fijaría para eso? No, no, no. A qué tú le temes, a qué tú le temes. No, a nada. Ok, tú crees, pero tú no quieres que lo maltrate. Tú no quieres que lo maltrate. Pero que no lo maltrate. Está bien. Están familiares, ¿verdad? Ya me lo tomaron. Está bien, está bien. Miren las armas, miren las armas, miren las armas ahí. Miren las armas, miren las armas. Las armas incautadas hoy en el allanamiento. Miren las armas, miren las armas, miren las armas, miren las armas, miren las armas. Miren las armas. Miren las armas, 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 m